Vamos a venir a tocar chino este y le traemos Sí, salen Pero te mando al saco 3, 4 Sí, cada uno de los saco ¿Cómo se dejaste el día del niño? Bien Una muñeca Un libro de pintar Una Una chula, otra chula Un vasito con plato ¿Cómo es tu nombre? Tiziano ¿Cómo se dejaste el día del niño? Bien Nada Sí Al fútbol Después tuvimos que buscar Los Sí ¿Y ganaste en alguno de los juegos? Sí, gané Acá, a ver, estamos con otra alumna ¿De qué grado sos? Segundo Segundo ¿Cómo pasaste el día del niño? Bien ¿Te regalaste? No ¿De qué jugaban en la plaza? Sí ¿De qué jugaban? El pelotero La carretilla esa que llevaba Eso que caminaba con los cositos, con las maderas Eh, ¿qué más? Eh, tenía que poner un vaso tirado Tira una pelotita Eh, ¿qué más? ¿Le querés mandarle un saludo a alguien? Bueno Hola ¿Ustedes cómo pasaron el día del niño? Bien Bien Sí Dos bolsas ¿Dos bolsas? Sí La para Dos bolsas de caramelo Porque ven Siempre le dan cositas Muchas cosas A mí solo me dan una Payaso Eh, había Fue en un En un sartén Bueno Después hizo así Tapó con la tapa Después abrió Y apareció una paloma ¿Cómo es tu nombre? Briza Milonia Bien Porque ahí en la plaza había castillos y los daban prositas